En Catwin te presentamos el nuevo MacBook Pro Touch Bar, un ordenador de gama alta que ha sido rediseñado para ser más ligero, delgado y potente. Apple representa la vanguardia a la innovación tecnológica y lo demuestra incorporando Touch Bar, una pantalla OLED táctil perfectamente integrada en el teclado que se adapta a las aplicaciones que estés utilizando a cada momento. Facilita contestar llamadas, movernos por la línea de tiempo de un vídeo o recorrer tus fotos favoritas con un simple toque. Las teclas de función y escape han sido sustituidas por teclas virtuales que realizarán la misma tarea. Touch Bar es totalmente configurable y podrás cambiar la posición de los atajos personalizados, eliminar los que no emplees y agregar nuevos con una facilidad asombrosa. Al Touch Bar le acompaña Touch ID, un lector de huellas que también hace la función de encendido del equipo. En él podremos registrar una o varias huellas de usuarios y nos permitirá entrar en una sesión sin contraseña, identificarnos o realizar compras. Tanto la identificación como el acceso es precisa e inmediata. Puedes hacerte con el nuevo MacBook Pro Touch Bar en nuestras tiendas Katwin o en katwin.com.